¿Qué es el destino de Venezuela? También decir con certeza que lo que ocurre en Colombia impacta en Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela, el destino de Venezuela está ligado al destino de Colombia y el destino de Colombia porque está irreversiblemente vinculado, ligado a lo que pasa en Venezuela. Yo puedo hacer una extensión para tratar de analizar este conflicto que se ha presentado, que sigue evolucionando. Es simplemente un incidente más en un largo proceso que cada vez se hace más complejo por los intereses que están en juego. Y es lo que tiene que ver con la disputa territorial entre dos facciones de las FARC en la zona del estado Apure, pero también la disputa en otros territorios de Venezuela entre estos dos grupos de las FARC, donde el régimen de Nicolás Maduro decidió tomar partido y apianzar su alianza con uno de ellos, que es el denominado La Nueva Marquetalia, que lideriza Iván Márquez y que del cual era parte Jesús Santrich, quien presuntamente ha sido liquidado en unos eventos que todavía no resultan del todo claros. Entonces, de la misma manera, como nosotros decimos que los destinos de Colombia y Venezuela por razones políticas, geopolíticas y territoriales están irreversiblemente vinculados uno a otro. Podemos decir por extensión que el destino de las Fuerzas Armadas Chavistas está irreversiblemente ligado al destino y a la fatalidad de su alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, o por lo menos con este sector, con esta facción que ellos han decidido establecer una alianza. Y esto porque cada vez que en la medida en que este conflicto avanza, se ve la complejidad y la gravedad de lo que esto significa. Ayer se difundió la información del presunto asesinato, la presunta, digamos, liquidación en un operativo militar de Jesús Santrich. Pero, obviamente, pues en todo este tipo de situaciones se crean unas olas, unas corrientes de ruido en las redes sociales donde se enfoca, pues, en lo, vamos a decir, en lo anecdótico. Yo creo que no podemos perder de vista lo importante, lo sustancial del problema. Yo no voy a decir que no es importante saber quién liquidó y en qué condiciones fue liquidado Jesús Santrich, pero sí puedo decir, y creo que sin temor a equivocarme, que lo sustancial del problema no es eso. Es simplemente un incidente más. Sabremos, posiblemente, en los próximos días o en las próximas horas, los detalles de, digo yo, sabremos porque no está del todo, no resulta del todo claro qué es lo que pasó allí. Pero, ¿qué es lo sustancial? Lo sustancial es que existen una serie de evidencias que cada día se hacen más nítidas de los negocios, de los nexos que tiene el Estado chavista, las Fuerzas Armadas chavistas, con este grupo, con esta facción de la FARC, de la nueva Marquetalia. Esto es un elemento más para confirmar si alguien tuviese la duda en cuanto a la naturaleza narco criminal, narcoterrorista del Estado chavista en Venezuela. El Estado en Venezuela no es el Estado venezolano. Es una serie de elementos, de conformaciones, de asociaciones que representan una entidad distinta, unos intereses completamente distintos a los intereses de la nación venezolana. Son los intereses del Estado chavista. Y estos intereses particulares del Estado chavista, por supuesto, se establecen sobre la base de mantenerse en el poder a cualquier precio. Y esto hemos visto cómo ellos no escatiman a la hora de sacrificar a la población civil, pero tampoco escatiman a la hora de involucrarse en los conflictos internos de otros países, de participar activamente en países como Colombia, como Estados Unidos, otros países de Sudamérica, inclusive en España, enviando activistas, involucrándose en forma activa en la política interna, porque ellos siempre están buscando la manera de responder positivamente a estas alianzas y de recibir en correspondencia los apoyos de estos grupos. En el caso de Colombia, existe una intención mucho más ambiciosa, que es crearle un problema al Estado colombiano. Pero aparte de esto, con la intención de apoyar este proyecto de la nueva Marquetalia, está la realidad material que son los negocios que tienen los generales chavistas venezolanos en la frontera, militares venezolanos que forman parte de esta economía montada sobre la base del crimen. Hay una gran cantidad, hay una gran extensión de actividades criminales que producen dividendos económicos. Y esta es la razón por la cual estos dos grupos de la FARC se están disputando estas zonas, donde, por supuesto, quienes tienen el control nominal del territorio, que en este caso serían las Fuerzas Armadas Chavistas, tienen un papel importante porque son parte de quienes cuidan estas rutas del narcotráfico, quienes cuidan los sembradíos de drogas, quienes están de alguna manera ayudando a que ese tráfico, a que esa economía del crimen siga operando. Lo importante es no perder de vista la naturaleza narcoterrorista del régimen venezolano. Jesús Santrich era uno de las personas que había recibido protección, no solamente protección física, apoyo logístico, apoyo militar para desplegar sus operaciones desde Venezuela y en contra del Estado colombiano, sino que además Nicolás Maduro le dio una especie de entidad política, le dio un reconocimiento político importante, cuando expresó públicamente que tanto Jesús Santrich como Iván Márquez serían bienvenidos en Venezuela. Y en efecto lo fueron, en efecto lo han sido, desde donde ellos han tenido la capacidad de poder articular operaciones en contra del Estado colombiano. Bueno, esto no es ningún invento, hay evidencias, han circulado imágenes, fotografías, videos, de donde aparece Jesús Santrich o aparecía en Caracas. Y también pues esto dio pie a que circularan pues algunas versiones que supuestamente decían que le habían dado al colectivo a la piedrita el 23 de enero en la misión supuestamente de proteger a Santrich. No podemos llamarnos a engaños. Jesús Santrich estuvo en Venezuela como invitado del Estado chavista venezolano. Estuvo en Fuerte Tiuna y estaba custodiado, estaba resguardado no por los colectivos de la piedrita, sino por las fuerzas armadas, por los militares chavistas. ¿Qué responden? Pues justamente a esa misma cadena de intereses. El incidente que se reporta el día de ayer no podía ser sorpresa para mucha gente cuando desde hace tiempo ya se sabía por informes de inteligencia que manejaba el gobierno colombiano, el Ministerio de la Defensa de Colombia, que Jesús Santrich estaba en Venezuela operando libremente. Entonces, lo importante, en mi opinión, para no perder de vista lo esencial y entender lo que está pasando en este momento, no es que si a Jesús Santrich le cortaron el meñique o no se lo cortaron. Hay que esperar, por supuesto, sin duda, saber quién tiene el cuerpo de este personaje, porque pareciera ser que esto ocurrió en territorio venezolano, da la impresión, por lo que se ve, por lo que ha circulado, que es el resultado de una confrontación directa entre estos dos grupos donde las fuerzas armadas chavistas deciden replegarse y deciden no participar para que estos grupos resuelvan sus diferencias prácticamente cayéndose a tiros. No se puede olvidar que los campamentos desde los cuales, donde estaba ubicado, donde estaban localizados Jesús Santrich, estaban prácticamente en un perímetro de cuatro kilómetros de componentes militares venezolanos, de manera de que sí efectivamente se puede establecer, se puede inferir de que había una serie, digamos, de operaciones para darle protección. Bueno, no sabemos en qué momento surgirá la confirmación oficial, pero lo que sí es importante es que queda una vez más establecido, queda esclarecido ante los ojos de millones de personas la vinculación y los nexos del régimen chavista con este grupo narcoterrorista de la nueva Marquetalia. De eso no puede haber duda. Habrá dudas sobre quién lo mató, sobre si fueron cazarrecompensas, si fue una operación encubierta del ejército colombiano, si fue, se dice, de una presunta traición de las fuerzas armadas chavistas. Yo esto último lo pongo en duda porque era para ellos del mayor interés mantener la integridad física de Jesús Santrich. Pero una vez que este incidente se ha producido, por supuesto, vemos que para aumentar, para hacer más nítidos estos nexos entre el régimen chavista y estos grupos militares y por la forma como se ha venido manejando la situación desde el ángulo de las fuerzas armadas chavistas en Venezuela, según los reportes de Jesús Santrich, habría sido ultimado hace aproximadamente 48 horas. Los informes comenzaron a circular extraoficialmente hace 24 horas. Mientras Colombia, como es lógico, y otros países se han pronunciado y han mostrado interés en tratar de determinar qué fue exactamente lo que pasó, una vez más vemos cómo el régimen chavista se mantiene en el más absoluto silencio. No han querido decir absolutamente nada, posiblemente porque se enteraron por las redes sociales y además el ministro de la defensa, el comandante de las fuerzas armadas chavistas en Venezuela, Vladimir Padrino López, quien venía o que viene siendo cuestionado su autoridad, su liderazgo dentro de estas mismas fuerzas armadas chavistas, pues tampoco ha querido decir nada. Sin duda que este incidente crea un foco de distracción dentro de las grandes pugnas que hay en las fuerzas armadas chavistas donde abiertamente se está pidiendo la cabeza, el descabezamiento del liderazgo militar que no lo tiene, de Padrino López, por su incapacidad a la hora de ejecutar y desplegar estas operaciones militares en la frontera. Lo otro que tampoco se ha dicho y que nos hemos enterado por gente que está en esa zona de la frontera y por organizaciones como las que dirige el señor Javier Tarazona, Fundas Redes, es que continúan los debates en Apure, los combates en Apure. Continúan los enfrentamientos entre estos dos grupos y entre las fuerzas armadas chavistas en contra del grupo, el otro grupo de incidentes de la FARC, que es el grupo de Gentil Duarte. Esto lamentablemente lo que hace es confirmar una vez más la naturaleza narcoterrorista del régimen chavista y esto pone las cosas en una perspectiva sumamente difícil porque Colombia, el Estado colombiano, no puede ser indiferente frente a esto que está ocurriendo en Venezuela. Y menos aún los Estados Unidos no pueden ser indiferentes y menos aún pues con estas noticias que nos llegan sobre el desespero que hay en tratar de apurar una negociación entre la falsa oposición y el régimen de Maduro. Esto lo que nos está diciendo es que ni Estados Unidos y posiblemente en Colombia no se ha entendido la gravedad de los nexos que hay entre el régimen chavista y estos grupos disidentes de la FARC. Este incidente que se reportó en el día de ayer simplemente es un evento más en esa larga cadena de situaciones que lo que hace es confirmar que efectivamente se ha creado un Estado. No es un Estado dentro del Estado, se trata del Estado chavista que ha hecho del crimen y del terrorismo y del narcotráfico su política para mantenerse en el poder. Este es un tema que yo creo que tenemos que seguir examinando sobre todo, como lo dije al comienzo, por el impacto que va a tener dentro de las propias Fuerzas Armadas chavistas. Yo no voy a salvar la responsabilidad de ninguno de los miembros de esas Fuerzas Armadas chavistas que no nos defienden y no nos representan. Simplemente lo que hago es constatar que hay una gravísima crisis producto de las derrotas militares que han tenido en la frontera, en la frontera a manos de estos grupos guerrilleros y que esto está llevando a un proceso de desmoronamiento y de implosión que posiblemente obligue a Nicolás Maduro a sacar del Ministerio de la Defensa y del liderazgo de las Fuerzas Armadas a Padrino López y al otro personaje que querían promover, que es el señor Ceballos Hichazo.